Como dice el mismo doctor Milton Rey Guevara, que ha sabido impartir justicia constitucional, él insista en la elección de los cinco miembros. Voy solamente a leer un solo párrafo. El magistrado dijo confiar en que será una selección consciente y responsable, siempre pensando en la consolidación y estabilidad del Tribunal Constitucional, que es un patrimonio del pueblo dominicano y de la democracia dominicana. Y eso fue lo que hizo Milton. Si Milton se sobrepuso a los intereses políticos y por qué no a los intereses económicos. Amables televidentes, llegó el viernes, preludio del fin de semana, y como siempre dándole gracias a Dios por prestarnos la salud y la vida para poder compartir con ese público inteligente que nos sigue en el Telematutino 12. Muy buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Morelli. Hola Ramón, buenos días. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos a Telematutino 11 en este viernes 8 de diciembre. Como siempre, un placer estar con ustedes y que nos permitan, que nos den la oportunidad de acompañarles a esta hora de la mañana. Juntos vamos a hacer un recorrido rapidísimo de los temas, de algunos temas importantes del país y del mundo. Y refresca el contenido la participación de la doctora Alejandra Núñez Gutiérrez con su segmento dedicado a los dueños de mascotas, para cuidarlos y para conocerlos mejor. También hoy tenemos la participación del ingeniero Jacobo Fernández. Él fue cónsul en Miami de este gobierno y es presidente de Construir con Luis. Esos son de los grupos externos que apoyan la candidatura presidencial del presidente Luis Abinader. Y también nos acompañará Margarita Feliciano. Ella es candidata a diputada del Partido Fuerza del Pueblo, aquí en el distrito. Así que les invitamos con este contenido a que estén con nosotros en esta mañana. Bueno, parece que hay un cambio de cámara. En el día de ayer el doctor Milton Rey Guevara pronunció lo que fue su último discurso de rendición de cuentas. 12 años de una gestión exitosa, brillante, de un tribunal que goza de prestigio nacional e internacional, como dice el mismo doctor Milton Rey Guevara, que ha sabido impartir justicia constitucional con imparcialidad, con autonomía, con independencia y extrapoder. Y no es accidental que en varios de los párrafos de su discurso, él insista en la elección de los cinco miembros. Voy solamente a leer un solo párrafo. El magistrado dijo confiar en que será una selección consciente y responsable, siempre pensando en la consolidación y estabilidad del tribunal constitucional, que es un patrimonio del pueblo dominicano y de la democracia dominicana. Mira, el tribunal constitucional, y con el doctor Milton Rey Guevara a la cabeza, fue escogido en el 2011 y comienza a funcionar en el 2012. Y en este recorrido, realmente ha consolidado lo que es la justicia constitucional en la República Dominicana, siendo reconocido nacional e internacionalmente. No en vano, desde el año 2017 al 2020, fue miembro representante de las Américas en la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional. Hemos estado mirando, Ramón, las diferentes entrevistas, las participaciones de los aspirantes a llenar esa plaza en el Tribunal Constitucional de parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Yo quiero destacar un aspecto. El aspecto académico es importante. La experiencia es importante. Recordemos que en el caso, que es nuestro referente a quien estamos hablando del día de hoy, de cuál es su legado, el doctor Milton Rey Guevara, se graduó de Derecho Público en la Universidad de Nice, en Francia. El licenciado en Derecho suma cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Tiene un diplomado de Estudios Avanzados en Derecho Laboral de la Universidad Sorbona de París. Tiene un diplomado de Estudios Superiores de Derecho Comparativo de la Facultad Internacional de Derecho Comparado de Estramburgo, Francia. También un diplomado de Derecho Comparado de la Escuela Internacional de Trieste, en Italia. Un diplomado de Derecho Bancario Comparado de la Escuela de Derecho Bancario de Barcelona, España. Y así sigue su currículum, que es amplísimo. Pero además, fue senador de la República, fue ministro de Trabajo, embajador en Francia, docente. Bueno, integró, fue parte importante, yo creo que fue el primer presidente de FIJUS, ¿verdad, Pablo? El primer vicepresidente. El vicepresidente. Fue de los fundadores de FIJUS. De los fundadores de FIJUS. Entonces, yo quiero decir que la formación académica es importante, la experiencia es importante, y el comportamiento de la persona a lo largo de su ejercicio es importante. Hemos visto, hay muchas cosas, algunos dicen que algunos de los postulantes están relacionados con los partidos políticos. Eso siempre se ha dado. Recordemos que el presidente de la Junta Central Electoral, y que fue muy bueno, dicho sea de paso, Roberto Rosario vino del PLD, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, actualmente, era un miembro del Partido de la Liberación Dominicana, un militante. No, pero el mismo Milton Rey Guevara, y él lo dice en su discurso, dice, ante la pregunta de si influye que un juez pertenece a un partido político, recordó que él fue dirigente político por muchos años. Dice, sin embargo, la dignidad, el decoro, el sentido de responsabilidad y el compromiso con los valores de la patria se llevan en el corazón y en el cerebro. Si usted coloca esto por encima de cualquier otro sentimiento particular, está cumpliendo con su deber y se puede sentir satisfecho. Y eso fue lo que hizo Milton. Milton se sobrepuso a los intereses políticos, y por qué no a los intereses económicos. Y dentro de todos los elementos que tú señalas, un presidente del Tribunal Constitucional tiene que gozar, disfrutar de una buena inteligencia emocional y una capacidad de trabajar en equipo. Porque él es primero entre pares. Sí, porque el voto de uno vale. Es decir, de cada uno vale. Por eso quiero decir, porque habrán sacado a relucir de que hay algunos candidatos postulantes que son, por ejemplo, que son tapados del PRM, o tapados del PLD, o tapados de la Fuerza del Pueblo. Si tienen las calidades profesionales y morales para ocupar esa posición, porque hayan tenido cierta preferencia con un partido político en un momento determinado, eso no los inhabilita. Si tuvieran el discernimiento y que hubiera esa garantía, bueno, no sería problema. Lo ideal fuera que no tuvieran ninguna vinculación política. Pero lo que esperamos es de esta selección. Yo hablaba con algunos amigos, Ramón, que por cierto te echaron de menos anoche, en el acto de reconocimiento a la integridad y a la lucha contra la corrupción 2023 de participación ciudadana, donde fue reconocido el juez Julio César Canó Alfau, que felicitamos a la APC por ese gran evento de anoche y al doctor Canó Alfau por su reconocimiento. Yo ya no voy a nada de noche. Y más ahora cuando yo veo que las universidades están pidiendo que las clases de noche sean virtuales por el temor a la delincuencia. Pero realmente yo de noche lo que quiero es leer y acotarme temprano. Bueno, pero hay buenos candidatos y ojalá que esa selección sea la mejor. Tienen una gran responsabilidad el Consejo de la Magistratura, muy especialmente el Presidente de la República. Por otro lado, ayer el Ministro de Defensa, Díaz Morfa, reconoció que no había militares en el punto por donde penetraron los policías haitianos es un reconocimiento que lo hemos venido diciendo en estos días por qué no estaban. Lo que no me gusta es cuando él dice... ¿Por qué tú me adivinaste lo que iba a decir? Él dice que es verdad que los militares deben de tener mucho cuidado en la frontera, proceder con cuidado, eso es correcto, pero Díaz Morfa, no somos hermanos de los haitianos. Somos vecinos, pero no somos hermanos. El comportamiento de Haití frente a la República Dominicana no es de hermanos. Penetrar al país, intentar romper una pirámide y una serie de cosas, no es el comportamiento de un hermano. Y además de una gran provocación, mira, ellos dicen que están evitando, somos dos países hermanos, pero cuando él reconoce que no se encontraban en el lugar era porque debían estar en ese lugar y no estaban. Eso es lo que yo deduzco, por lo menos de las declaraciones del señor Díaz Morfa. Entonces, si porque somos hermanos yo te voy a dejar que tú me hagas alguna cosa y después yo voy a reaccionar. Y está bien que tú actúes con comedimiento, pero eso tiene un límite. Así es. Lo ideal es que no haya un enfrentamiento, pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Por qué es lo que no se puede permitir que entre en policía o entre en bandoleros, por ejemplo? Yo lo que quiero saber es si en ese punto no tienen vigilancia o si no estaban, ¿por qué no estaban? ¿O huyeron a lo mejor? No, yo quiero saber. Porque tal vez estamos reclamando algo que no estaba contemplado y estamos siendo quizás severos con nuestro juicio, porque ayer yo decía que esa reprimenda, esa nota diplomática que se envió a Haití por esa instrucción a territorio dominicano, también las autoridades dominicanas, el presidente y el canciller, debieron reclamar y en este caso Díaz Morfa y el Sefrón a quienes debieron estar apostados ahí impidiendo esa entrada porque ahí entonces es cuando entran que lo vamos a devolver y entraron de forma irregular. Especialmente ese punto porque ese punto fue en la vigía que es donde está un canal viejo que lo están reestructurando, lo están abriendo de nuevo porque esa es la alternativa en caso de que funcione el canal, el canal que todavía no acaban de terminar los haitianos. Por otro lado y muy rápidamente, hubo en los medios de comunicación en estos días un cuestionamiento a un contrato que le fue otorgada a la Universidad UAPA, Universidad Abierta para Adultos que fue fundada por el actual Ministro de Educación, Ángel Hernández y que fue un convenio de 13 millones de pesos para la formación en Infocan, que es una dependencia del Ministerio de Educación. Infocan alega que eso se otorgó en febrero, comenzó en julio y que el Ministro fue designado en agosto. Ahora bien, el Ministro era asesor educativo del Poder Ejecutivo. Si era asesor honorífico, está bien. Ahora, si él era un asesor cobrando, él no podía firmar un contrato de esa naturaleza porque él era un funcionario público. Porque un asesor presidencial es un funcionario público. No hay nada que agregar. que investigue la dirección de compras, esa función. Si él era honorífico, si era honorífico, está bien. Pero si él cobraba, él era un funcionario público y la ley le prohíbe firmar contratos con entidades estatales. Señores, finalmente, en estos momentos se está cometiendo uno de los genocidios más grandes en la historia de la humanidad sin que prácticamente nadie hable. Y es que todos sabemos que jamás cometió un genocidio cuando penetró en Israel y mató 1.500 y se llevó a rehén. Pero ya en este momento van 16.800 muertos en la franja de Gaza que el 70% son mujeres y niños e incluso 286 personas. ¡Gracias!